Si solo hubiera una señal que me dijera donde llevo esta crucería, todo un poco más normal al entender a donde tengo que llegar y es que no quiero ser un engranaje más de esta locura sádica que es tan letal Soy tan solo un simple mortal tratando de alumbrar esta oscuridad Por favor no me mires así No ves que alguien digita donde vas Y yo tan solo quiero descubrir quien está detrás de esta mentira Y es que hay algo que no puedo permitir Y es dejar que esto siga siendo así Será un demonio de aspecto burgués o un ángel disfrazado de ingenuidad Un genio temente queriendo probar ese experimento que se llama humanidad Nadie que juega al amor si esto es verdad Será una paradoja lo que sale o mal no hay nada peor Para el dueño del plan que por el amor alguien encuentre la verdad Por favor no me mires así No ves que todo es falso alrededor Y yo tan solo creo merecer Algo mejor para mí para vos Y es que hay algo que no puedo permitir Y es dejar que esto siga siendo así Y mientras siga corriendo el reloj Y sienta que en el fondo algo anda mal Yo quiero seguir buscando esa señal Ese camino que no logro encontrar Por favor no me mires así No ves que todo es falso alrededor Y yo tan solo creo merecer Algo mejor para mí y para vos 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 ¡Suscríbete al canal!